Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena, como ustedes ya saben, debido a la pandemia COVID-19. Hoy tenemos un encuentro con un amigo de este programa, con un docente amigo, él es el doctor Andrés Vicentín, así que ya le damos la bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan, buenas noches, muchas gracias por tu invitación. No, gracias a vos, te molestamos para hablar un poco sobre este proyecto de investigación que me contabas antes de que arranquemos, que es una especie de... se complementan entre el trabajo que la otra vez nos habías acercado, nos dabas a conocer, y este trabajo, así que contanos un poquito. Bueno, antes que nada te digo que no es una molestia para mí, para nada, al contrario, yo les agradezco a ustedes que me permitan dar a conocer justamente al público el trabajo que estamos realizando en nuestros proyectos de investigación desde la UNLAR. Bueno, en este caso en particular, bueno, como ustedes ya saben, mi línea de investigación pasa por los mosquitos, las distintas especies de mosquitos y puntualmente distintas características ecológicas que influyen tanto a ellos como a los posibles patógenos que puedan transmitir, digamos virus, por ejemplo. En este caso puntual lo que nos preocupa en este momento es Aedes aegypti, muchas veces escuchamos hablar de ¡el mosquito como si fuera una sola especie de mosquito la que tenemos, cuando en realidad en La Rioja tenemos 24 especies de mosquitos distintos y ¿es importante saber esto? Sí, es importante y es muy importante, porque cada una de ellas presenta particularidades distintas, que las distingue y las diferencia del resto. Por ejemplo, algunas les gusta o tienen preferencias por criaderos o ambientes acuáticos de tipos naturales, por ejemplo, pequeñas lagunas o pequeños charcos que se puedan formar en el suelo después de una lluvia, por ejemplo. Otras, como Aedes aegypti, prefieren recipientes artificiales, totalmente, recipientes artificiales, nunca vamos a encontrar a Aedes aegypti criándose en una laguna o un charco. Entonces, por ejemplo, al momento de tomar medidas o llevar adelante acciones de control, es importante conocer estos detalles, porque ¿para qué vamos a ir a trabajar a un espacio abierto, como puede ser donde haya una gran laguna, que probablemente encontremos mosquitos, pero van a ser otras especies, no va a ser Aedes aegypti, que es la que nos preocupa a nosotros. Bueno, eso fue un ejemplo muy grosero, si se quiere, pero a esto apunta, ¿no? Lo del conocimiento para poder justamente poder aplicar después, conocer cómo son los ciclos de transmisión de los patógenos y poder aplicar medidas de control. Bien, en el encuentro anterior nos hablabas un poco sobre las fluctuaciones en las condiciones ambientales, espaciotemporales, que tienen que ver con los reservorios y de cómo se da, por ejemplo, las larvas de mosquitos y de que se estudia, por ejemplo, el dengue en climas sumamente templados y subtropicales. Pero, ¿qué pasa acá en Las Riojas? Que el clima es árido, semiárido, ¿se estudió eso? Ustedes venían estudiando eso también, pero el comportamiento de este mosquito en este tipo de ambiente árido, semiárido, ¿cómo se da? Bueno, justamente, como te mencionaba recién, Juan, cada especie de mosquitos tiene distintas particularidades, perdón, en cuanto a su forma de criar, de desarrollarse. Requerimientos en cuanto a los sitios que van a elegir para depositar sus huevos, por ejemplo. Aedes aegypti, como acabo de decir, es una especie que requiere de recipientes artificiales. Ejemplo, recipientes plásticos, latas o botellas, vidrio, cualquier recipiente que acumule agua. Estos mosquitos son, estos mosquitos no, todos los mosquitos en realidad, todos los insectos, son muy dependientes de las condiciones ambientales. Ellos no pueden regular su propia temperatura, por lo tanto, son muy influenciados por la temperatura del ambiente. Por otro lado, esta especie de mosquito en particular, que nos preocupa en este momento, que es Aedes aegypti, requiere de que ocurran variaciones o fluctuaciones en el nivel de agua del criadero. A ver, supongamos que yo tengo un recipiente artificial que tiene agua hasta cierto nivel, como puede ser un vaso con agua. Supongamos que eso es una lata que está tirada en el patio, o un recipiente plástico que está en el patio, escondido, por allí entra la vegetación, yo no lo veo. Los mosquitos, las hembras, los detectan. Entonces van a ese lugar, se posan en las paredes internas de estos recipientes, pegan sus huevos por encima del nivel del agua de ese recipiente. No todos los huevos que producen ahí, algunos en ese recipiente, otros en ese recipiente, vuelan por encima de la tapia y van buscando así criaderos en distintos lugares de la manzana, y allí van depositando los huevos. Puede venir mucho calor, por ejemplo, se puede secar ese recipiente, se evaporó por completo el agua que está allá adentro, el embrión que está dentro de ese huevo es resistente a la sequía, entonces interrumpe su desarrollo, queda en un estado de latencia, y cuando vuelvan las próximas condiciones favorables, entiéndase que llueva, y que ese recipiente se vuelva a llenar de agua y lo cubra, y por otro lado que haga la temperatura adecuada, el suficiente calor, digamos, para que sean las condiciones apropiadas, ese embrión reanuda su desarrollo y al cabo de unas horas se produce la eclosia. Es por eso que ahora, por ejemplo, en la época desfavorable para ellos, frío y de bajas temperaturas, no vemos mosquitos adultos, o al menos adultos de Aedes aegypti, que estén activos volando. En este momento lo que hay son huevos, con embriones que son resistentes a la sequía. El huevo es el estado de resistencia, digamos, de Aedes aegypti. Es la forma por la cual pueden pasar de una época desfavorable, a la siguiente época favorable. Es decir, cuando llegue la próxima primavera, verano, que ya estamos muy próximos. Claro, claro, exacto. Y ahora vienen esos meses en los que comienzan a haber calor, y acá, bueno, en La Rioja, la temperatura, a partir de lo que serían los mediados de la primavera, ya empieza a haber unas temperaturas muy altas. Por ejemplo, este año, a principio de año, hubo muchos casos de dengue aquí en la ciudad capital de La Rioja. ¿A qué se debe eso, Andrés? ¿Por qué tanta importancia de ese mosquito, particularmente aquí en La Rioja, también en el país, muchas provincias con ese tema? Justamente, para responder a tu pregunta y terminar de responderte a la anterior, cada especie de mosquito, más allá de que tenga sus propias particularidades en cuanto a su forma de desarrollarse, en cuanto a su biología, también las condiciones ambientales de cada lugar varían. Entonces, está muy arraigada esta idea de la influencia de las precipitaciones en el incremento de las poblaciones de aérez-eyérez. En un ambiente árido o semiárido, como podría ser La Rioja, por ejemplo, donde no llueve mucho, sí, últimamente en los meses de febrero o marzo se han registrado lluvias muy abundantes, pero en general el resto del año llueve bastante poco, sin embargo hemos detectado que hay una gran abundancia de estos mosquitos en particulares. ¿Qué ocurre? Bueno, evidentemente hay otros mecanismos por los cuales los criaderos de estos mosquitos están sufriendo inundaciones periódicas, es decir, estas fluctuaciones en los niveles de agua que hacen que se produzca su desarrollo. ¿Ustedes toman, por ejemplo, el factor cambio climático dentro de la producción o nada que ver? Sí, en realidad para llevar a cabo este trabajo, primero que nada detectamos que había una gran abundancia, bueno, en realidad desde el año 2006 que vengo realizando trabajos relacionados a mosquitos en la provincia de La Rioja, primero en Chepes, luego en La Rioja capital, y había observado, esto es una observación personal, que había una gran abundancia de Aedes aegypti, y me llamaba mucho la atención siendo que son lugares o sitios en los que justamente las precipitaciones no eran tan abundantes como para justificar esa abundancia de mosquitos. De estos mosquitos en particular que, por lo que acabo de decir, requieren de esas fluctuaciones, esos cambios en el nivel de agua del criadero. Entonces, bueno, otros mecanismos pueden estar operando así. Y uno es de estos, por ejemplo, que se nos ocurrió con el grupo de gente con la que trabajamos, es que a veces hay deficiencias, por ejemplo, en el sistema de red de agua potable. En verano puede ocurrir que hay falta de presión de agua, mucho consumo de agua durante el día. La gente que hace acumula agua durante la noche, cuando la presión es mayor, en un tacho, en algún recipiente. Recipiente, sí, lo llena de agua. Ustedes ven mis manos, lo llena de agua. Durante el día que hay poca presión de agua, el nivel de ese recipiente baja. A la noche siguiente lo vuelve a llenar de agua. Y así están ocurriendo, periódicamente, variaciones en el nivel de agua, que es justamente lo que requieren estos mosquitos para que se produzca la eclosión de sus huevos y ocurra el desarrollo. Eso podría estar influenciando directamente, por citarte un ejemplo, podría haber muchos otros. O sea que también hay un comportamiento social que puede terminar. Totalmente, totalmente. Nos tenemos que hacer cargo. La presencia de Aedes aegypti es el resultado de un desorden socioambiental. No le echemos la culpa al cambio climático. Si justamente sabemos que es un mosquito que es 100% antropofílico, ¿qué significa esto? Que tiene afinidad por nosotros los seres humanos. Se alimentan de sangre humana en un 95%. El otro 5% podrá ser, no sé, de alguna pobre mascota desprevenida que esté por ahí. Pero más que nada sangre humana, por un lado. Y por otro lado, les estamos por nuestra propia actividad, aportando con recipientes o lugares artificiales que acumulan agua, les damos las condiciones apropiadas para que se desarrollen. Entonces, es comprender eso, es hacer un trabajo importante con la sociedad para que comprendamos eso y lograr revertir esa situación. No es necesario llegar a una fumigación. Bien. Porque hay muchas cosas previas para hacer. Bien, bien, bien. Viste que por ahí se dice que el tema de la fumigación sería como la solución, ¿viste? Pero el comportamiento, a eso va la próxima pregunta, al comportamiento individual y lo que es la injerencia de la fumigación, ¿qué importancia tiene eso? ¿Es determinante? A ver. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. Cuando hay transmisión del virus dengue, y aclaremos, dengue es el nombre del virus y de la enfermedad. El mosquito es Aedes aegypti, ¿no? Digo para que no mezclemos cosas, para que la gente esté bien informada. Cuando hay circulación del virus dengue, que la gente se enferma de dengue, y sabemos que la única forma de que el virus llegue a una persona es a través de un mosquito. Que pica a una persona que está infectada, el mosquito adquiere el virus, y luego, cuando pica a otra persona susceptible, le transmite el virus. ¿Sí? Es decir, siempre el vector es el mosquito, esta especie de mosquito. No cualquier especie de mosquito, puntualmente hay de decir, ¿sí? Si hay transmisión de virus, hay que cortarlo inmediatamente. Entonces necesitamos matar a la población de mosquitos adultos. Entonces, en ese caso sí se fumiga. Y se fumiga haciendo una actividad de bloqueo, que se le llama, en la manzana, por ejemplo, de la vivienda donde se detectó ese caso, donde están esos casos allí concentrados. ¿Sí? Puntualmente en esos sitios. La fumigación para nada es una actividad preventiva, que quede claro. Claro. Es como, a ver, si yo tomara antibióticos, por las dudas me vaya a enfermar después. Claro. No, 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 para nada. Fumigar, que quede claro, es una actitud que va en contra del cuidado ambiental. Estoy arrojando químicos al ambiente. A ver, si hay transmisión de virus, hay que detener a los mosquitos, como sea. Pero puedo hacer muchas cosas previas en los periodos de interbrote, ¿sí? Como es ahora, es decir, entre un brote de dengue y el siguiente. Muchas cosas previas para no llegar a eso. ¿Y qué significa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, justamente trabajar con la sociedad, con la comunidad, con las instituciones educativas, con el gobierno, con el municipio, con todo el mundo. Todos tenemos que participar. Y no quedarnos de brazos cruzados esperando que otro nos resuelva un problema. Tenemos que nosotros involucrarnos personalmente, ¿no? En nuestras viviendas, con nuestros vecinos. Perdón, me ibas a decir algo. Y vos sabés que, lo que pasa es que está este mito de decir que se aumenta la población de mosquitos y la enfermedad a un determinado ciclo de años, de tiempo, no sé. ¿Cómo es eso? Si nos podrías aclarar un poco eso con respecto a eso. Los virus tienen sus ciclos también, ¿sí? Y hay periodos de brotes, de brotes virales y de interbrotes. Es decir, años en los cuales no hay circulación de virus. Lo mismo ocurre con el virus dengue, ¿sí? Tuvimos un gran brote de dengue en Argentina en el año 2009. El siguiente fue en el año 2016. Y ahora, en el año 2020, el mayor de todos. No significa que en el 2021 necesariamente vayamos a tener dengue de nuevo. Quizás sí, quizás no. No lo sabemos. No sabemos exactamente cuándo vayamos a tener el próximo brote de dengue en nuestro país o en La Rioja. Pero sí tenemos que estar atentos a lo que ocurre en los países limítrofes o en los otros países sudamericanos, ¿sí? En donde sí hay, o en donde el virus tiene circulación, donde circula el virus es autóctono. Aquí no. Siempre ingresa a partir de los países limítrofes, a través de personas infectadas. Andrés, y por ejemplo, el tipo de agua, para sacarnos ya la duda con respecto de eso. Viste que se dice que el agua sucia es el común resolvore donde se crie la larva de mosquito y ahí, a partir de ahí, qué sé yo. Pero también puede ser que se dé en una pileta limpia, ¿o no? Las larvas de Aedes aegypti, o digamos, las hembras de Aedes aegypti van a depositar sus huevos en recipientes que contengan agua, cualquier tipo de agua. La Organización Mundial de la Salud en algunas partes dice que solamente en agua limpia. Pero los hemos encontrado en agua relativamente sucia, muy sucia, con mucha materia orgánica, con algas, en fin. Eso es muy variable, o sea, que no es que solamente en agua limpia, no, puede desarrollarse en cualquier tipo de agua. Ahora, no les gusta mucho la luz, prefieren lugares sombríos y protegidos. Por lo tanto, una pileta de natación que tenga el agua limpia y esté en condiciones adecuadas, y que por lo general, si fuera una de estas, digamos, que armamos para la temporada, la ponemos en un lugar que esté lo mayor, lo más expuesto posible al sol, digamos, ¿verdad? No va a ser el lugar que más les va a gustar. Pero si tenemos una piscina que la abandonamos por completo el resto del año, que el agua queda, se descompone, se pone verde, llena de materia orgánica, se va a criar allí Aedes aegypti como otras especies de mosquitos. Bien, Andrés, el objetivo de este trabajo es conocer las fluctuaciones, variaciones de espacios temporales en la actividad que se conoce como la oviposición del mosquito transmisor del virus del dengue en un clima semiáreo como, por ejemplo, de aquí, el de la ciudad de la Rioja capital. Por último, y para cerrar esta charla, este encuentro que estamos teniendo, ¿cuál es la importancia en la lucha contra el dengue? Bueno, ese trabajo fue, como te mencionaba al comienzo de esta charla, pionero en la Rioja porque es de los primeros que se realiza al respecto y nos permitió saber cómo es el patrón de actividad, digamos, de Aedes aegypti a lo largo del año. Sabemos que comienza su actividad a fines de agosto, principios de septiembre, es decir, que a esta altura ya hay algunas, muy poquitas, pero ya hay algunas hembras de Aedes aegypti adultas volando en la ciudad, lo cual significa que empiezan a picar a personas y van a empezar a depositar sus huevos. Que quede clara una cosa, que porque haya mosquitos volando no significa que también está el virus dengue circulando, ¿sí? No, como dije hace un momento, el virus siempre ingresa desde países limítrofes, ¿sí? Pero no tenemos mosquitos en este momento infectados en la Rioja, ¿sí? Para nada. Los mayores picos de abundancia de mosquitos los registramos al comienzo del verano y al final del verano, sí, comienzo del otoño, digamos. Son la mayor abundancia de estos mosquitos. Y hemos registrado actividad de estos mosquitos hasta el mes de mayo. En junio y julio, nada, y recién a fines de agosto, como decía recién, comenzaría nuevamente la actividad, pero muy lentamente, ¿no? Y por otro lado, hemos podido detectar distintas zonas de la ciudad que serían como de más riesgo, o donde encontrarían estos mosquitos mayores de probabilidad de encontrar criaderos, ¿sí? Digamos, resistientes artificiales para desarrollarse. Entonces, por eso es tan importante el trabajo de la eliminación de ese tipo de microambientes para que justamente no puedan desarrollarse, no puedan crecer. Sería como lo fundamental eso, ¿no? Exactamente, porque es muy efectivo, es una actitud de cuidado ambiental también, es muy educativo, muy bueno para la sociedad, para trabajar con los jóvenes, los niños en las instituciones educativas, y además nos requiere que gastemos dinero. Yo no quiero pensar la cantidad de dinero que debe haber gastado el gobierno la temporada pasada en fumigaciones en la rio, por túnel. Prevenir es mucho más efectivo y más barato, y no hay necesidad de estar arrojando químicos al ambiente. Andrés, como siempre, es un placer y un gusto hablar con vos, así que desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que hoy estabas muy complicado de tiempo, estabas también con una reunión ahí tratando estos temas, así que desde ya muchas gracias. El agradecido soy yo a vos, Juan, por invitarme a participar de tu programa, así que bueno, estaré nuevamente cuando me convoques en algún otro momento. Muchísimas gracias. Ya sea presencial el próximo encuentro. Ojalá que así sea. Y nos podamos juntar aquí en el canal de Lunar, en Lunar TV, aquí en Conciencia Riojana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrés. Bien, nosotros hemos llegado al final de esta charla. Nos encontramos en el próximo encuentro virtual de esta Conciencia Riojana en Cuarentena. Muchas gracias. Hasta pronto.